Buenas noches, gusto saludarles, buenos días, buenas noches amigos también que nos escuchan a través de YouTube, aquellos que están a tanto de nuestras, nuestros temas, aquellos que están constantemente y le invitamos a que también se suscriban al canal que han visitado hoy y también al canal de La Razón de Vivir que es donde tenemos nuestro programa de radio. Bien, esta tarde, esta noche vamos a tener un estudio bíblico. Continuando la temática que hemos tenido en un par de semanas, vamos a hablar un poco acerca de esa fe genuina y los frutos que debe de tener la fe genuina. La fe, dice la Biblia ahí en Santiago 2.18, Santiago 2.18, ¿lo tenemos? Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Estamos viviendo en una época, hermanos, donde la mayoría de la gente, y lo hemos repetido creo en algún otro momento, hoy el cristianismo es muy popular y la mayoría de la gente dice, soy cristiano. Estamos hablando de personas públicas como deportistas, actores, actrices, políticos y podría decir que el 90% de los políticos son cristianos, ¿verdad? Metodista, bautista, etcétera, etcétera. La mayoría son cristianos. Así que denle gracias a cómo está el país hoy. Imagínense. Sí, tristemente, ¿verdad? Por eso les digo, este tema habla acerca de la fe sin las verdaderas obras es muerta. La fe sin las verdaderas obras está muertas. Quiere decir, hermanos, que realmente la fe debería ser genuina, ¿sí? La fe debería ser genuina. Mi país, México, cerca del 90% es católico. Desde que se fundó el país y tristemente es uno de los países más corruptos que podemos nosotros conocer a nivel mundial. La política es sucia y la mayoría de los políticos comulgan con la fe. Quiere decir que, y no quiero con este mensaje ofender a nadie, simplemente es un punto de referencia para que nosotros nos demos cuenta que el verdadero cristiano va mucho más allá, mucho más allá de simplemente decir, soy cristiano, ¿sí? De simplemente decir, creo en Dios. Porque fíjense lo que sigue diciendo ahí al verso 19, que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Santiago 2, 19. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. El creer entonces en Dios no es simplemente saber acerca de él, ¿cierto? Requiere un ejercicio de la verdadera piedad. Un ejercicio del conocimiento, de ese conocimiento que tienes. Ahora ponerlo en práctica, ¿sí? Ponerlo en práctica. ¿Tú le confiarías tu vida, tu salud a un doctor que nunca ha practicado nada? No, ¿verdad? No. Ahora, imagínate tú, ahora fíjate, fíjate lo que, fíjate cómo va, cómo te va a hacer esta pregunta. ¿Tú confiarías tu salud, imagínate que si se les permitiera a los doctores, que pusieran su, ¿cómo se llama? Sus calificaciones con las que graduaron. Si las pusieran ahí donde está su consultorio. Imagínate, que sacó 70, o sea, nada más la pura, la de pase, ¿no? ¿Eh? Sí, la satisfactoria, la C, ¿no? ¿Qué es la C, no? Imagínate tú que, y tú dirías, voy a entrar con este hombre que me va a estudiar el cerebro, imagínate. ¿Te entrarías ahí? No, ¿verdad? Hay gente que lo hace. Sí, ¿verdad? Salen más baratos tal vez. No, no creas, no salen muy baratos. Pero más porque es barato, pero sí, o yo, las noticias. Sí, ¿verdad? Pero fíjense, ¿por qué no confiamos? Porque decimos, le falta calidad. ¿Cierto? ¿Quiere decir, hermanos, entonces, que nosotros como cristianos, no tan solo, nos hace cristianos el nombre? ¿Cierto? No nos hace cristianos el tener un nombre. ¿O sí? No. Un día, Alejandro el Grande andaba caminando una noche, andaba pasando, se escapaba de repente en las noches y andaba caminando. Y por ahí andaba visitando a ver qué estaban haciendo sus soldados. Y uno de los soldados que estaba en guardia esa noche, estaba ahí dormitado el hombre, durmiendo, ¿verdad? Ahí, cabeceando. Así que él se acercó y en cuanto vio al general, como que se medio enderezó. Y le pregunta, Alejandro, ¿cómo se llama, soldado? Y le dice, me llamo Alejandro. ¿Que cómo se llama, soldado? Que me llamo Alejandro. ¿Que cómo se llama, soldado? Me llamo Alejandro. Imagínense ustedes. Dice, soldado, o cambia de actitud, o se cambia el nombre. Se llamaba como él. No se sentía él feliz de saber que existía un hombre que se llamaba Alejandro como él. Y tuviera una actitud de temor, de miedo. Y con una voz que no se identificaba con lo que era, un soldado, un militar. Ahora, fíjense, de igual manera, nuestra vida como cristianos debería ser una vida de fe genuina, donde quiera que estemos. Es más, y lo he repetido muchas veces, el verdadero cristiano no se ve aquí en la iglesia, ¿o sí? En la iglesia todos somos bonitos, ¿verdad que sí? Todos y actuamos bonitos, saludamos a medio mundo, somos bien nice, ¿verdad que sí? Le sonreímos a todos, ¿verdad? La verdadera fe está fuera. Es decir, fuera de aquí. Un día, un día iba saliendo, este, más bien, iba entrando, una dama, iba entrando a la iglesia. Ya había terminado el culto, ¿no? Y apenas ella iba llegando, de esos que llegan después de misa de once, ¿verdad? Iba llegando a la iglesia, la mujer, a la carrera, y un diácono estaba ahí abriendo la puerta. Prácticamente la gente ya iba saliendo. Y dice la mujer, ¿ya terminó el servicio? Preguntó. ¿Ya terminó el servicio? Y dice el diácono, no, hermana, aquí es donde va a comenzar el servicio. Ahorita saliendo todo el mundo. ¿Sí? Fuera de aquí, comienza el verdadero servicio cristiano. Bueno, así que, quiero decir entonces que el verdadero cristianismo es un cristianismo dinámico, dinámico. En los minutos que me quedan, quiero hablar acerca de los errores que pueden existir cuando uno se acerca a caminar con Dios y uno llega en cierto momento, uno llega en cierto momento a creer dos cosas. Y aquí va la primera, y esto se encuentra en el libro El Camino a Cristo. Dice, esa cita, dice, hay dos errores contra los cuales, escuchen esto, es bien interesante esta cita. Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben especialmente guardarse. Dos errores de los cuales debemos de guardarnos. Dice, el primero, es el de fijarse en sus propias obras, confiando en alguna cosa que puedan hacer para ponerse en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo, mediante sus propios esfuerzos, por guardar la ley, está procurando una imposibilidad, todo lo que el hombre pueda hacer sin Cristo, está contaminado de amor propio y pecado, solamente la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. Es decir, el problema, que muchas veces nosotros creemos, creemos que nosotros podemos dominar nuestras vidas de pecado y decir, yo voy a hacer esta obra porque soy cristiano ya. ¿Hay algo de malo en eso? No. No hay nada de malo en querer hacer buenas obras, ¿cierto? En querer ser bueno. El problema está, cuando nosotros luchamos solos. De ahí que dice, la cita que leí, que esa es una gran imposibilidad. Tarde o temprano te vas a dar cuenta, cuando tú te esfuerzas, ¿sí? Te esfuerzas por querer ser bueno. Cae uno en otro terreno, ¿sí? O sea, es decir, uno debería depender siempre de Dios. Todo lo que voy a hacer, por eso, fíjense, y es bien interesante esto. Muchas veces a los cristianos que guardan, o que aseveramos, guardar los mandamientos de Dios. Y digo los diez que están en Éxodo 20, no los diez que aparecen en, en este, ya cambiados, ¿no? Este, como los que están en el catecismo. No, me refiero a los mandamientos de Dios. Tal como están en Éxodo 20. Mucha gente dice, eso es legalismo. ¿Es legalismo guardar los mandamientos? No. Por ser fiel a tu esposa, ¿eres legalista? No, ¿verdad? Por robar, por no robar, ¿eres legalista? No. Por levantar falsos testimonios, por dejar de levantar falsos testimonios, ¿eres legalista? No. O sea, ¿dónde está entonces el legalismo? Entonces quiere decir que nosotros mantenemos una, mantenemos los principios y el estilo de vida de acuerdo a lo que dice el Señor. Porque Cristo es el que nos ayuda a ser fieles. Porque Cristo es el que nos ayuda a mantener ese estatus que Él quiere que tengamos como cristianos. Ahora, por el simple hecho que yo diga, ah, yo voy a ser bueno, yo voy a ser bueno, voy a hacer obras buenas para que el Señor vea que tan bueno soy. Eso crea un problema en nuestras vidas. Ahora sigo leyendo la otra parte de la cita. Que dice, el error opuesto y no menos peligroso es que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. Que puesto que solamente por la fe somos hechos participantes de la gracia de Cristo, nuestra obra no tiene nada que ver con nuestra redención. ¿Cómo van ustedes? Es decir, dicen, bueno, una vez salvo y siempre salvo. Haga lo que haga, viva como viva, ya Cristo murió por mí. Ya fui perdonado. Eso también es un grave error, ¿cierto? Es un grave error. Creer de que yo como cristiano estoy libre ya para seguir pecando. Momento. Es cierto que Cristo nos ama y nos perdona. Pero cuando viene y nos perdona, Cristo nos salva del pecado. No nos salva, y escuchen esto, en pecado. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, ¿alguien entiende lo que estoy tratando de decir? No es lo mismo salvar del pecado que salvar en pecado. A ver, ¿qué quise decir con eso? ¿Qué quise decir con eso? Les pongo este ejemplo. Un día, un día un hombre iba en un barco, iba mucha gente en el barco. El barco naufragó. El único que se salvó fue este hombre de la historia. Llegó a una isla, ahí comenzó a hacerse su choza, y se hizo amigo de alguno que otro animal, y especialmente de un changuito. Lo agarró, lo agarró cuando todavía estaba bebé, así que lo logró educar un poco al animal. Y ese hombre y ese chango se convirtieron inseparables. Un día por ahí, el hombre haciendo fuego, el humo subió y unos barcos vieron, un barco vio, los del barco, vieron el humo, llegaron y vinieron a rescatar al hombre. Ahora, el hombre, llegó el barco gigante, ¿verdad? Mandaron ahora una pequeña lanchita para rescatarlo. Ya el hombre ya estaba subiéndose a la lancha, y de repente le dice el capitán, ¿sabes qué, amigo? Mira, nosotros tenemos una póliza en el barco. La póliza es de que no podemos traer animales, porque no sea que vayan a traer alguna enfermedad, y nos vaya a contagiar y vaya a morir toda la tripulación. Así que por eso evitamos traer animales, especialmente animales salvajes. Ese animal no está vacunado, nunca ha sido tratado, así que, etcétera, etcétera. Dice, queremos salvarte, así que, vente, deja tu changuito. ¿Y saben qué dijo el hombre? Si no hay changuito, yo no me subo. Así que el hombre prefirió quedarse en la isla. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Muchas veces creemos que porque ya tenemos la fe, se nos va a dar la oportunidad de subirnos al barco y seguir con nuestro chango. Es decir, Cristo es todo amor, ¿sí? Cristo es todo amor, y me ama tanto que me va a seguir amando, y no quiero decir que te deja de amar si sigues pecando, ¿eh? Cristo es todo amor, y así como estoy, me va a llevar al cielo. Puedo seguir viviendo como estoy, no renunciando a mis pecados, siguiendo acariciando mis pecados, al cabo, ¿qué es? Todo amor. ¿Cuán triste va a ser ese día cuando el Señor venga? Y un carácter, y escuchen esto, hermanos, un carácter no transformado es una persona quedada. Así es sencillo. Un corazón no rendido completamente a Jesús con todas sus inclinaciones, con todas sus tendencias, con todas sus pasiones. Imagínate, Dios nos ama, ¿sí? Cristo nos ama, ¿sí? Y nos sigue amando. Pero aún en ese amor, Él nos dice, hijo, no te puedo llevar, porque si te llevara yo a la eternidad, serías infeliz viviendo en pecado. Serías infeliz viviendo en un lugar donde hay armonía, donde hay paz, donde hay solo amor. ¿Entendemos el punto? Es decir, esos son los dos lados, los dos lados de los cuales los cristianos deberíamos evitar. Legalismo es creer que todo es pecado. ¿Qué quiero decir con eso? Legalismo es querer meter, así como hacían los judíos de la época de Jesús. Ellos eran legalistas. ¿Jesús guardó la ley? Pregunto. ¿Jesús era legalista? No. Jesús condenó a los fariseos por ser legalistas. ¿De qué se cuidaban los legalistas? ¿Verdad? Exactamente. Decían una cosa y hacían otra cosa. Decían que guardaban la ley, pero no la guardaban. Es más, y específicamente para el mandamiento del sábado, que es el cuarto mandamiento, ellos se habían inventado un sinnúmero de incisos para poder hacer ese día en lugar de ser un día de bendiciones, era un día pesado. Sí, pesado. Cristo dijo, ustedes guardan mandamientos de hombre porque Dios jamás pretendió que el sábado fuera un día de maldición. de igual manera, la ley de Dios no es maldición. Es más, ¿qué dice el Salmo 119, 167? Dice que ¿cuánta paz tienen los que guardan o los que aman? tu ley. Cuánta paz, cuánto gozo. El mismo salmista dice, la ley de Dios es perfecta. ¿Sí? Quiere decir que la ley de Dios no tiene nada de imperfección, por lo tanto, aquella persona que condena la ley de Dios que dice, la ley de Dios no se debe de guardar, está mal. Porque la ley de Dios es el reflejo perfecto del carácter de Dios. Ahora, volvamos al otro punto. El lado contrario es vivir una vida bastante pecaminosa. Podríamos decirla bien secular, en otras palabras, siendo bien mundano y creyendo que todavía estoy caminando con Cristo. Es interesante esto, porque el Señor nos llama a santidad. Sigo leyendo. La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad de amor es la verdadera prueba del discipulado. Repito, la obediencia, es decir, el servicio y la lealtad de amor es la verdadera prueba del discipulado. en vez de que la fe exima al hombre de la observancia, es la fe y solo ella la que lo hace participante de la gracia de Cristo y lo capacita para obedecerle. ¿qué es lo que hizo que José fuera fiel a Dios? Fíjense, José era un joven, bastante joven cuando fue llevado a Egipto. Ahí en Egipto él tendría tal vez unos 17 años. imagínense este muchacho, ahí no estaba su mamá y no estaba su papá. Ahí él bien pudo haber dicho él, al cabo que soy esclavo, ¿qué me toca perder ya? Ya estoy en esclavitud. ¿pero qué dijo él? Si yo cedo a la tentación de esta mujer, le dijo a la mujer, pecaría contra tu esposo y pecaría contra mi Dios. ¿Qué es lo que lo llevó a ser fiel a Dios? La fe. Creía en Dios. ¿Notamos el punto? Repito, la obediencia, es decir, el servicio y la lealtad de amor es la verdadera prueba del discipulado. En vez de que la fe exima al hombre de la obediencia, es la fe y sólo ella lo que hace participante, la que lo hace, perdón, participante de la gracia de Cristo y lo capacita para obedecerle. Cada vez que nosotros vencemos por medio de la fe. ¿Cómo creen? ¿Qué creen ustedes que pasa en ese músculo espiritual? A ver, les pongo este ejemplo. Aquellos que hacen ejercicios. Cada vez que tú levantas esa pesa de cinco libras, digamos que la levantas treinta veces cada vez que haces ejercicio. Te pregunto, en el, la próxima vez que hagas ejercicio podrías ya levantar una de ocho libras, de diez libras. Posiblemente. ¿Verdad? Pero si de repente con un brazo quieres levantar una de veinticinco libras. No. Tienes que ir haciendo práctica hasta que tu, tu brazo esté suficientemente fuerte para poder levantar más. Es justo lo que pasa con nuestra fe. Cuando nosotros somos fieles a Dios y nuestra fe la depositamos en Él y vencemos por medio de la fe, ¿qué va a pasar la próxima vez que venga una tentación? We'll be stronger. ¿Sí? Vamos a ser más fuerte. Vamos a ser capaces de vencer la tentación porque pudimos vencer ese obstáculo. Vamos a vencer y vencer y vencer. Vamos a ir de gloria en gloria. Esa es la fe, hermanos, que nos lleva a la eternidad. Esa es la fe depositando constantemente nuestro ser entero en los brazos de Jesús, en las manos de Jesús para que Él nos cuide, nos guarde, nos guíe, nos dirija creyendo en su amor. Eso es depender constantemente de Él y eso es lo que nos da la verdadera fidelidad. No ganamos la salvación con nuestra obediencia porque la salvación es el don gratuito de Dios. ¿Sí? Y esto lo dejo bien claro y especialmente a nuestros amigos que nos están viendo a través de este medio. No guardamos la ley o no somos salvos nosotros por obedecer a Dios porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe pero la obediencia es el fruto de la fe. Aquel que dice oh yo yo amo a Dios yo 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 este lo sigo siempre etcétera etcétera momento está siendo fiel a Dios si no está siendo fiel a Dios acércate más a Él depende de Él porque quiero decirles que en el último día de la historia de este mundo cuando Cristo venga Cristo mismo lo dijo muchos dirán en aquel día Señor en tu nombre echaba fuera demonios y Cristo dirá ¿qué? Señor en tu nombre resucitaba muertos ¿qué? Señor yo yo hacía milagros etcétera etcétera el Señor va a decir ¿sabes qué? lo diría tal vez en el nombre de otra persona pero que yo recuerde haber hecho eso de milagro yo no me acuerdo porque de ti tampoco me acuerdo apartados de mí no os conozco quiere decir entonces de que un día Cristo nos va a desconocer y no es que no nos conozca simplemente va a decir ¿sabes qué? tú no tenías una relación de fe conmigo acuérdense hermanos y les digo sinceramente esto el diablo también hace milagros ¿sí? y a través de toda la historia nosotros podemos ver esa esa pelea entre el bien y el mal podemos verlo desde desde que el pecado es pecado y especialmente en esta tierra Satanás siempre queriendo igualar las obras de Dios cuando Moisés llega a Egipto a sacar al pueblo de Israel ¿qué hacen los enemigos de Moisés? los mismos milagros que hicieron hacer ¿sí? hicieron uno hicieron dos y dijeron ¡guau! entonces el faraón que dijo ese Dios en el que ustedes creen no es el verdadero Dios ¿por qué? porque también podían hacer milagros de igual manera al final del tiempo nosotros vemos ahí que la segunda bestia la bestia de Apocalipsis 13 ¿sí? dice ahí que esa bestia también hace milagros incluso que hace descender fuego del cielo por lo tanto y aquí entonces lo que es la verdadera piedra de toque Cristo Jesús si Cristo llega a ser nuestro amigo hoy y dejamos que algo viene en nuestra vida entonces podemos decir que somos verdaderamente cristianos pero no nos desanimemos si hasta hoy nuestra vida ha sido una vida bastante lejos de Dios Él nos invita a través de su palabra a que vengamos a Él nadie ha caído tan bajo que Dios no lo pueda perdonar nadie ha cometido el pecado imperdonable porque si en esta hora está escuchando este mensaje o si simplemente de repente prendió su su aparato para ver algún mensaje y le llamó la atención esto quiere decir que el Espíritu Santo está obrando para que escuche este mensaje quiere decir que no ha cometido el pecado imperdonable queridos hermanos queridos amigos que Dios les bendiga y que el Señor nos ayude en verdad a entender que lo que Él desea para nosotros es nuestro bien eterno por lo tanto amémoslo Él dijo si me amáis guardad mis mandamientos que Dios les bendiga que tengan una feliz noche los invito a que nos acompañen a orar vamos a concluir con una oración oremos amantísimo y buen Padre que moras en los cielos santificados a tu nombre te agradecemos por tu amor por tu bondad y porque a través de tu palabra podemos nosotros encontrar Señor la respuesta a las inquietudes que hay en nuestras vidas gracias Señor porque a través del mensaje que tú nos das en tu palabra nosotros podemos descubrir que tú nos invitas a ser fieles fieles seguidores tuyos ayúdanos Señor en verdad a entender tu voluntad a amarte produce en nuestros corazones el verdadero deseo de amarte produce ese amor hacia ti para de esa manera poder ser verdaderamente fieles a ti danos tu Santo Espíritu en esta hora llévanos con bien a nuestros hogares y bendice de igual manera a nuestros amigos que nos ven a través de este canal en el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos amén que Dios les bendiga amigos les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus además les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo y de igual manera nos gustaría que siempre nos dieran un like un nos gusta y de esa manera compártanlo de igual modo con sus amigos también tenemos otro ministerio radial que se llama la razón de vivir todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM transmitiendo desde aquí Lawton, Oklahoma también nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson aquí en Lawton, Oklahoma los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche sábados 9.30 en nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración nos gustaría ser parte de ustedes así que por favor escríbanos dejen un comentario denos un like y nos gustaría saber de ustedes muchas gracias que Dios les bendiga